hola qué tal buenos días tardes y noches o madrugadas a la hora que están viendo este vídeo les saluda el tío duke les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de aquí de Adam Way y pues bueno vamos a continuar con esta historia porque me encuentro así con los ojillos medio descansado porque es tarde pero no puedo dejar de jugar porque quiero saber qué chingo está pasando según un secuestrador tiene nuestra esposa según que nos la cabaña donde nos alojamos no existe según tuvo un accidente pues simplemente desapareció de este pueblo y no sabemos qué chingo está pasando vamos a ver qué onda tenemos dice reúnete con Rusty, Rusty creo que es el encargado de estas cabañas se me olvidaba esta sustra camarada mira sabes que le va a apagar a luz si si le va a apagar a luz le va a apagar a luz ahí está no sabía que habíamos vuelto al con ok dice reúnete con Rusty pero no sé cuál es la salida así que ahí está ahí está le va a apagar al vato jaja ok vámonos rápidamente con Rusty bueno hay que prepararnos porque en cualquier momento un enemigo nos va a aparecer lógicamente verdad vamos a la oscuridad al medio del bosque no era lo más inteligente que había hecho en mi vida pero se quedó enfadado con Barry por intentar disuadirme me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff la policía no los amedrentaba y tenían a Alice bueno pues es una decisión muy mala verdad lógicamente pero en ocasiones pues se debe hacer verdad si el secuestrador te está diciendo pues no involucres a la verga ok bueno ay cabrón eh se me hace con sus este pedo pues si estaba medio canijo verdad bueno eh vamos a obtener ay cabrón ay 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 alguien pasó por ahí alguien pasó por ahí alguien pasó por ahí déjame pelar bien los ojos más porque ahorita los tengo bien cansados porque ya es tarde ya es muy tarde me vale madre necesito hacer videos necesito empezar a terminar este video juego porque quiero saber qué chingado está pasando si alguien pasó por aquí si alguien pasó por aquí y con esa tos que no me deja pero bueno vamos a continuar porque un cabrón oscuro un cabrón con la oscuridad impregnada en su cuerpo acaba de pasar por la ventana y yo sé que el cabrón está cerca de nosotros así que vamos a dirigirlo no sé para dónde chingados pero dice que a ver ah ok el punto amar que está pasando que está pasando que está pasando está a ver ok tembló que chingados o sea no mames que como a temblar wey o sea ni que fuera o sea tembló pero fue un temblor raro o sea porque las piedras no se movieron ni nada o sea simplemente fue como que un temblor no sé es un temblor raro vámonos ok a la verga ay que pedo nos están espantando cada rato vamos a prender la telecita porque nos de miedo ok se escuchó unas pisadas si se escuchó unas pisadas no queremos nada de terror porque de por sí este lugar está muy terrorífico y aparte unas historias de terror no 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 gracias no queremos no queremos más cosas de terror aquí por favor ok vamos bien creo que vamos bien a ver a ver a ver ándale eso fue lo que pasó principalmente eh ok que está pasando que pedo a ver puedo correr ah si si es con el uno ok algo está pasando aquí que está causando estos temblores eh significa que es algo grande o sea un enemigo grande ok si es demasiado grande miren si yo yo ahí voy carnal ahí voy ah es el vato el dueño de los a la verga hombre este vato está bien jodido eh de plano algo pasó algo aquí muy 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 mal ay lo bueno es que no le ha pasado nada el perro fue así estaba tan oscuro volverá a por mí debe pedir ayuda en la oficina ok gracias aguante vuelvo ahora este vato no va a aguantar mucho milen andar lejos rasti había encontrado en la página del manuscrito me ayudaría a entender que había ocurrido puedo dejar el perro para que se vaya ay pobrecito es increíble el daño que hizo y aparte pues tembló también o sea significa que es un espectro muy gigante a ver dice enciende la luz tenemos que encender la luz pero aparece que el punto amarillo del mapa es aquí es en esta caballita vamos a ver si es cierto dice que tenemos que prender las luces no se donde chingados pero a ver aquí aquí no por aquí abrir munición pilas perfecto vamos a ver ok ah ok perfecto si a huevo si ok de aquí que llegue se me parece que el bato ya se la van a a saquear ok si me lo hago que eh 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 que me está pasando eh 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 quien es el enemigo ok ok ahí vale de puto ok 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 eso me brilla vamos a ver si me puedo acercar de camarada porque ah la madre otra vez tu hijo de su puta madre ok ok tenemos que cuidar con este cabrón ok uno menos perfecto vamos a correr ay a ver a ver deja que se cargue la batería ahora si buena 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 ahora tenemos que ir rápidamente con el vato este porque deja tu el vato el perro wey no mames el perro me cae no mames no 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 eh op que pedo quien dijo eso solo pueden practicar la pesca los visitantes con la licencia correspondiente ah a ver Ah, ya lo consumió en la oscuridad Y ahora sí nos va a atacar Ay, cabrón, ¿está el perro? ¿El perro? ¿Dónde está el perro? Ahora le puso Sí, ahora le puso Ahora sí Uh, está recargando por gala por bala Ahí está Déjame recargar todas las balas, ¿eh? Hijo de su madre Puro y rusty, ni pedo, güey, pero Lo que más me preocupa es el perro, cabrón O sea, el perro no tiene la culpa Eh, a ver, ¿a dónde? ¿A dónde van, cabrones? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Me querían llegar por la espalda? A ver, hijos de su pichero A ver, hijos de su madre Ahí en cuerda los vatos, ¿eh? Venían bien sordeados, vienen acá sin hacer ruido Para poder atacarme por la espalda No, pues se la pelaron Ok, bueno El espectro que se le apareció al rusty Eh, pues yo pienso que era un enemigo muy grande Porque tembló el pedo Y está tirando árboles Derrumbó casi un edificio Está cabrón ese güey, ¿eh? A ver, vamos a ver, es por aquí No A ver, teléfono ¿Dónde está? Olvídalo, Barry Me estoy volviendo loco Yo también No sé qué pedo con esa historia, ¿eh? Está muy revuelta Demasiada revuelta Quédate en la cabaña Y no le abras a nadie En serio Pobre, le dejamos oscuras, ¿eh? Ya me dio tristeza Ok, ya miren Un chebecita Uf Pobrecito Este vato debe ahorita chingarse Seisito Seisito acá con Con chilito tipo Chamoyadas Tipo Clamatos Porque este güey está a punto De apreciar algo muy malo, ¿eh? Unos enemigos Loverspeak Loverspeak Estaba al final de la ruta de senderismo Bueno Ya pronto llegaremos Hacia el lugar Donde según tienen Secuestrado A nuestro A nuestra esposa Nuestro cónyuge Ok Esto me recuerda mucho Salen a Hill Downport Entras a un lugar también Peak No sé qué significa Cuevas O no sé Pero también decía Algo de Peak 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 No sé cómo se Cómo se pronuncia Pero bueno Era también un tipo así Cuevas Donde salían unos enemigos Medio Grandecillos Altos Que eran unos enemigos A vencer Pero la verdad Me trae muy buenos recuerdos Salen a Hill Downport Recuerdo que lo renté En el extinto Blockbuster Recuerdo Ah, miren, 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 miren Uf, chulada de arma, ¿eh? Escopetita, papá ¿Qué onda? ¿Y ahí? Ok, 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 ok Nos están dando muchas cosas Eso presiento que algo mal está por pasar Algo peor de lo anterior Así que bueno Vamos a continuar Pero sí, como les mencionaba Esto me recuerda Estos paisajes Me recuerdan mucho A Silent Hill Downport Ese juego que renté en el extinto Blackbuster Recuerdo una anécdota Rápida Es que recuerdo Que yo tenía Membresía, ¿verdad? Mis papás Entonces rentábamos videojuegos Y cuando rentábamos Creo que más de siete películas Te dan una renta De una serie Un videojuego gratis Así que Yo aprovechaba Y le decía Mi jefe Renta de esta renta De esta renta De esta renta De este Y de repente se juntaban Siete rentas Y tenía la renta gratuita Y en corto aprovechaba Y me ponía A rentar videojuegos Que yo quería, ¿verdad? Que sabía que no iba a tener Por cuestiones económicas Pero bueno Esto es una historia Real 100% real No fake Ok A la madre Este cabrón Ya te vi, perro Ya te vi Pasó bien sordeado Ok El enemigo Que resiste muchos ataques Y le va a tocar viento Eh, eh ¿Se escuchó alguien por aquí? ¿Se escuchó alguien por ahí? ¿Se escuchó alguien atrás de mí? Sí, a huevo Órale, puto Y pedo Tuve que optar Está por Ay ¿A dónde? Ok Este bato Listo Perfecto Correr Porque más enemigos Nos van a salir por aquí Yo sí Siempre soy inseguro Ah, ok Era por aquí Sí, lógicamente Pues unas tablas Verdad Están obstruyendo el paso Lógicamente Tenemos que encontrar Otra manera Poder Para poder Usar por aquí Ok Sonidos Ok Se escuchó algo muy raro No confío mucho En los sonidos De repente Usar Vamos a usar No sé por qué Presiento que Nos va a salir un enemigo Por atrás Bueno, no Ok Vámonos de aquí Que aquí espantan Demasiado Listo Ok Ya sabía que algo Malo tenía que pasar Lógicamente Ok Hala Ok Creo que Vamos a tener un accidente Rápido 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 Pobrecito Le pasó eso Y luego todavía Le pasó otra cosa más Así que Por un chingazo Tras chingazo Tras chingazo Y enemigos Tras enemigos Así que Bueno Ya mamamos Ok ¿Quién salvó? Jólale Qué pedo con este cabrón Jólale Parece militar Todo el pedo Acá Como guerrillero Ok Pero pues no hay No hay bengalas No mames Nada más nos dan Como dos bengalas Por cada 600 enemigos Así que no mames ¿Usted también los ve? Joder Claro que los veo Hay que moverse ¿Por qué? Porque así es la historia Sí, pero Andando ¿Cuál historia? Perdí el arma Ahí atrás Ok Tengo una pistola No deje de enfocarlos Con la luz Me llevó un tiempo Pero lo reconocí Estaba en el transbordador Cuando llegué con Alice La había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección De Lover's Peak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador Ok Ok Más enemigos L1 Vámonos ¿A dónde? A ver A ver ¿A dónde? ¿A dónde? Yo lo estoy viendo, carnal Pónganse el pilo Ustedes Ay, ay Que él dispare Porque Ey, pues que no manches Güey No tenemos armas Ahí está ¿A dónde? ¿A dónde, güey? ¿A dónde, a dónde? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy Ya se acabó Ya se acabó Ey, ey ¿Quién está aventando eso? Ok Ya no sé dónde están los enemigos Ok, ahí está Mátalo, güey Ya no puedo hacer tu jale No puedo hacer tu jale Ok Ok, uno menos Bueno Vamos a Ahí está ya Mátalo También Mátalo Y por último Ahí está Ey, güey Ah, pinche vato ¿Por qué no dispara rápido? Loverspeak Está escaleras arriba, güey Ok Use las bengalas de emergencia Para ahuyentarlos Mientras me ocupo de esto Ya está Deme la pistola Nada que hacer, güey ¿Está de broma? Deme la pistola Vamos a quiera la pistola Y no la va a ocupar Así que Uno, dos Tres Ok Como monten a los poseídos Vamos a Ah, bueno Ah, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde van, camaradas? Aquí mi camarada está trabajando Para abrir esa puerta Así que Sobres, sobres También quedan tres ¡Ya está abierta, güey! ¡Dese prisa! ¡Vámonos! 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 Perfecto El sonido se ha calmado Así que Significa que los enemigos Se han ido Así que Vamos a calmarnos un poquito A recuperar un poco Las energías Para poder correr Si un enemigo verdadero No sale Así que Bueno Según Tenemos que llegar Hacia cierto punto De estas cuevas Pero lo que menciona Alan Wake Es de que Todas las cosas Coinciden A que él puede ser El secuestrador No lo creo Pero bueno Las cosas no van así Las reglas son las reglas ¿Cuáles reglas? ¿Cuáles reglas, cabrón? Ok Pues no sé A dónde nos tenemos que Dirigir Dice Defiende el mirador Para este güey Ok No tengo arma Así que no puedo defender Simplemente Puedo esquivar Listo Uno menos El otro güey Por allá Listo Perfecto Eh ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas, mijo? ¿A dónde vas? Ay, güey Las bengalas Defiende el mirador No sé de qué Ah, no Hay más gente Bueno, más enemigos Ahora el hijo de la verga Órale ¿A dónde? ¿A dónde? No de cabrones Ay, güey Un pesado Este güey es de que aguanta vara Sobre, güey Dispárate, dispárate Bueno Dispárate a ese cabrón Es para decir Eso Bueno, ya Vamos a ver qué pasa A ver con la historia Vayamos al grano ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso Lo había leído antes Es usted un escritor Magnífico Enhorabuena Va a provocar algo glorioso Y terrible En cuanto pase El correspondiente Control editorial ¿De qué demonios Está hablando? Igual yo también No entiendo ni verga El manuscrito entero O ella Sufrirá Como nunca Como nunca Güey No, güey No le conviene Güey Es el secuestrador De su esposa Y se le quiere poner Por tu Pues no, güey No, no Agarra la pistola Cabrón Ok ¿Qué? ¿Qué? No Vuelva aquí Le juro que lo mataré Si le hace daño a Alice ¿Me oye? ¡Vuelvo! Pues bueno Así que le vamos a ver Amigos Estuvo muy interesante Este capítulo Donde dimos cuenta Que realmente El secuestrador Sí es este vato Este vato Según nos lo encontramos Llegando al pueblo Y pues El vato Como me pueden escuchar O sea Nos está piendo El manuscrito Y aparte Lo que me dio Mucha curiosidad Es que pasaba algo malo Y el vato decía Sí, es que así Lo leí en el manuscrito ¿Qué pedo? Y también El anteriormente El Alan Wake Pasaban cosas raras Y dijo Ah, como el manuscrito Que escribí O con mi libro Algo malo Está pasando aquí A lo mejor Simplemente el vato Se pegó en la cabeza Y todo esto Es una pesadilla No lo sé Pero bueno Vamos a descubrirlo después Y bueno Hasta aquí vamos a llegar Amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Si no les gustó Dislike No pasa nada No me aguito Me podrán encontrar Con el nombre Del tío Duque Así que si no saben Cómo se activa Abajito parece Y pues nada amigos Deseo éxito Hoy me inicio Pero les hablo Del tío Duque Cambio y fuera Pues bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.